Yo Tengo Un Problema Grande Porque ella está coqueteando con el tipo de este lado Bastante muy disgustado, yo al amigo le reclamo Y me lleno de vergüenza al oír la explicación Es ella mi amigo, la que tiene la culpa Le dije ahí está tu novio, pero ella no me escuchó Es ella mi amigo, la que tiene la culpa Le dije ahí está tu novio, pero ella no me escuchó Resbalosa, resbalosita, necesito que te controles Pues si sigues de resbalosa, yo te quito mis amores Resbalosa, resbalosita, necesito que te controles Pues si sigues de resbalosa, yo te quito mis amores Necesito que te cortes bien mi amor, ¿entendido? Yo Tengo Un Problema Grande Yo Tengo Un Problema Grande con mi novia tan querida Ella es tan resbalosita que a cualquiera se le arrima Cuando estamos en el cine y se le andoja un helado Cuando vuelvo de comprarlo, mi lugar ya está ocupado Bastante muy disgustado, yo al amigo le reclamo Y me lleno de vergüenza al oír la explicación Es ella mi amigo, la que tiene la culpa Le dije ahí está tu novio, pero ella no me escuchó Es ella mi amigo, la que tiene la culpa Le dije ahí está tu novio, pero ella no me escuchó Resbalosa, resbalosita, necesito que te controles Pues si sigues de resbalosa, yo te quito mis amores Resbalosa, resbalosita, necesito que te controles Pues si sigues de resbalosa, yo te quito mis amores Resbalosa, resbalosita, resbalosa, resbalosita Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo pedazos Al que por su forma de ser me alejó de tu amor Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor ¿Qué importa volverme asesino si estoy decidido a salvar mi honor? Yo daba todo por tu amor Metía el fuego en mis manos Cargaba siempre la peor parte en toda discusión Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido Tu orgullo quedó Mi peor enemigo vivía conmigo Jamás pensé que fuera yo Mi peor enemigo soy yo que te amo Mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo Yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte Por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento Y haré mil pedazos a mi corazón Maldito corazón Mi peor enemigo soy yo que te amo Mi peor enemigo es mi corazón Porque si me mientes y juegas conmigo Yo vuelvo contigo y te pido perdón Mi peor enemigo soy yo por amarte Por no valorarme ante tu mal amor Hoy voy a matar todo esto que siento Y haré mil pedazos a mi corazón No sé que pueda dolerme más Perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia mora hoy No sé que pueda dolerme más Perder mi vida o tu amor Tú nunca vas a saberlo Porque esta historia mora hoy Ah 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 Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Se murió mi amigo bronco Se fue Se fue Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue El más amigo, el más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él ¡Ándale! ¡Ándale! Todo comenzó Como una fantasía Que cobijé mis brazos Y besé tus labios Uno y otro día Con la condición De andar sin compromisos Pero el destino Quiso Que te convirtieras En la vida mía Amigo con derecho No Yo quiero ser en ti Un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigo con derecho Amigo con derecho Comparte sin temor Tu vida Decídete para decirte Bienvenido amor O adiós amiga mía Piénsalo y verás Que si te vas ahora Aunque parezca tonto Seguirás viviendo Viviendo libre pero sola Dame una razón Para seguir huyendo Y la oportunidad Para llegar al fondo De tus sentimientos Amigo con derecho No Yo quiero ser en ti Un motivo Tener tu piel sin corazón Será vivir triste y vacío Amigo con derecho No Comparte sin temor Por tu vida Decídete para decirte Bienvenido amor O adiós amiga mía Música 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 Como pedazos de cristal, todas quebradas Así me dejas, mis pobres alas Seguramente es la costumbre que tú tienes Me quitas todo, no me das nada Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles de sacar Conmigo ya no, 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 ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate Tantas sujeciones me ha salgado el corazón Que ya no puedo más Déjame morir en paz, queriéndote Debo cargar con mi tristeza Esa es mi suerte Y mi pecado Siempre quererte Creí y pensé encontrar en ti Una esperanza Mi último aliento De vida o muerte Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles Muy difíciles De sacar Conmigo ya no, 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 ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjate Y tantas ocasiones me ha sangrado el corazón Que ya no puedo más Déjame morir en paz Queriéndote Queriéndote Conmigo ya No, no, no Vete mi amorcito Yo sé que te gusta bailar Jalau Es la nueva moda Y a todos les gusta bailar Jalau Yo ya sé que a nadie le gusta bailar Y bailar Jalau Ahora todo mundo prefiere bailar Y bailar Jalau Se da un pasito pa' un lado Moviéndote suavecito Y pasito pa'l otro lado De rostro columbiadito Me gusta bailar Jalau Con Raquel A ella le gusta también Me gusta bailar Jalau Con Irene Porque se mueve muy bien Me gusta bailar Jalau Con Mayra Porque se mueve re bonito Y me gusta bailar Jalau Con Diana Con Diana Porque Jalau es más bonito Vete mi amorcito Yo sé que te gusta bailar Jalau Esta nueva moda Y a todos les gusta bailar Jalau Hoy así que a nadie le gusta bailar Jalau Ahora todo mundo prefiere bailar Jalau Con mi sombrero Con mi sombrero en plumao Y me gusta bailar Jalau Con mi amor Que hasta la pena se te quita Jalau Con mi sombrero en Fe Ya no andes durmiendo con la puerta abierta Se acabó aquel tiempo que no has de olvidar Cuando me esperabas lucida y despierta Hasta que en la casa me veas entrar Ya no andes durmiendo con la puerta abierta Pueden los ladrones entrar a robar De cualquier manera para mí estás muerta Y a tu casa nunca me verás pasar Y aunque te salieras a dormir al patio Volvería a quererte, entiéndelo así De nada te sirve hacer tanto teatro Cierra ya esa puerta y vete a dormir Ya no andes durmiendo con la puerta abierta Pueden los ladrones entrar a robar De cualquier manera para mí estás muerta Y a tu casa nunca me verás pasar Y aunque te salieras a dormir al patio Volvería a quererte, entiéndelo así De nada te sirve hacer tanto teatro Cierra ya esa puerta y vete a dormir Ven, acércate más Abrázame, bésame, muérdeme Te voy a amar He esperado tanto tiempo Este preciso momento Te voy a amar Tranquila tú Déjame volverte loca Con mis manos y mi boca Llenas de amor Yo sé muy bien Que también tú me deseas Y que quieres que yo sea Que te haga mujer Escucha bien Nuestros corazones hablan Nuestros cuerpos se reclaman No hay más que hacer Déjame beberme poco a poco Cada dulce gotas de tu miel Que también me estoy volviendo loco Cuando estoy adentro de tu piel Abrázame, bésame Y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor Del placer que sientes mejor Abrázame, bésame Y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor Y te sigo dando mi amor Muérdeme si quieres Me gusta Yo sé muy bien Que también tú me deseas Y que quieres que yo sea Que te haga mujer Escucha bien Nuestros corazones hablan Nuestros cuerpos se reclaman No hay más que hacer Déjame beberme poco a poco Cada dulce gota Cada dulce gota de tu miel Que también me estoy volviendo loco Cuando estoy adentro de tu piel Abrázame, bésame Y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor El placer que siento es mejor Abrázame, bésame Y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor Y te sigo dando mi amor Que no siento ningún dolor Y te sigo dando mi amor Así ya un año, seis meses y dos horas Morena que no te veo Y me parecen un siglo veinte años Morena con tus desprecios Que me diste en esos besos De sabor a canelao Porque tienen que ser tuyos Esos ojos que me han hechizado Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Forraré dos temas Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera Condenada a pena perpetua Te encaderno de ella morena Por matarme de esta manera Mi amor ¿A dónde puedes ir que no te halle? Tengo la presa de mi lado Ya no me bastan amigos mujeres Canciones como Consuelo Y es que me tienes rezando Tres aves marías y un padre nuestro Te dejas solo y preso Amargado y confundido En la cárcel de tu olvido Esperando tu regreso Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Forraré dos temas Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Se le busca por hechicera Y en mis brazos aunque no quiera Condenada a pena perpetua En cadeno bella morena Por matarme de esta manera Para terminar esta bronca ya Voy a atravesar valles y fronteras Como un algo así Y detrás de ti Voy a comenzar Por la red o tengas Y pondré un anuncio en los diarios Ofreciendo una recompensa Es morena y tiene ojos brujos Chiquitita Chiquitita Me estás matando No No te detengas Y bésame de forma desmedida Ayúdame a pensar Que es mentira Que es mentira que te vas Y más sabiendo que ya no No te tengo más No te tengo más Ya mañana lloraré Nada ni nadie me podrá ni consolar No intentaré No intentaré Ni como broma El olvidar de ti Será mi pena y mi consuelo Recordarte No Cero tristeza Hoy quiero sentirte intensamente Mis ojos guardarán El llanto que quizás Mañana llorarán No más por ya no poder verte Ya mañana lloraré De la manera que más me duela llorar Porque perderte para mí es algo fatal Y más sabiendo que ya no No te tengo más Ya mañana lloraré Nada ni nadie me podrá ni consolar No intentaré Ni como broma El olvidarte Será mi pena y mi consuelo Recordarte Ya mañana lloraré ¿Qué voy a hacer? Si ya no tengo tu amor Ah, ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No Mejor no Eso no me servirá Porque al sentir otros brazos Y probar miel de otros labios El niño en que no estarás ¿Qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Ah, ya sé Voy a buscar mis amigos Y dejaremos sin vino Todos los mares de aquí No Mejor no Eso a mí nada me ayuda Porque la sonrisa tuya Y esa boqueta tan pura En mi delirio me abruman Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver Si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Que te seguiré queriendo Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver Si un día Tú regresas a mi lado Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré recordando Yo te seguiré queriendo Aunque no me quieras Aunque no me quieras Aunque no me quieras Que tristeza Era salvaje Como un romance desenfrenado Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo al cielo Voló y voló Él era el dueño Él era el dueño De la potranca Más codiciada Pero un potro bravo Llegó a intentar Robarle su amor Fue una batalla Sin corteo Y sin tregua Fue un duelo a muerte Mi fiel caballo Mi caballo defendió Su yegua Hasta caerse Con un suspiro Se despidió Y un relinchido Triste se oyó Enloquecida Emprendió el galope Y a una cañada Se abalanzó El enemigo Ganó por suerte Pero su premio No recibió Porque la yegua Buscó la muerte Para alcanzar Su gran amor Era salvaje Como un romance Desenfrenado Y terminó en tragedia de amor Pues mi caballo El cielo Voló y voló Él era el dueño De la potranca Más codiciada Pero un potro bravo Llegó A intentar Robarle su amor Fue una batalla Sin corteo Y sin tregua Fue un duelo a muerte Y que el caballo Y que el caballo Defendió su yegua Hasta caerse Con un suspiro Se despidió Y un relinchido Triste se oyó Enloquecida Emprendió el galope Y a una cañada Se abalanzó El enemigo Ganó por suerte Pero su premio No recibió Porque la yegua Buscó la muerte Para alcanzar Su gran amor Enloquecida 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 Si me ves cantando Si me ves bailando Seguramente dirás Que no tengo penas Pero tú no sabes Pero ni te enteras Que este dolor Es inmenso Y que me quema Y colgaré Por ahí Por ahí Mis botas Y mi sombrero Hasta que tú Regresas Y me digas Te quiero Te buscaré Por ahí Por ahí En bailes Del mundo entero Y si vuelves Conmigo Voy a cantar De nuevo Vuelve conmigo Para volver A ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti Mujer Si estás escuchando Mi canción alegre Piensa y comprende Piensa y comprende Que tan solo estoy Actuando Porque esto es mi vida Luzes y escenarios Voy a dejar de cantar Si es que tú me olvidas Y colgaré Por ahí Por ahí Mis botas Y mi sombrero Hasta que tú Regresas Y me digas Te quiero Te buscaré Por ahí Por ahí En bailes Del mundo entero Y si vuelves Conmigo Voy a cantar De nuevo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Para volver A ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti Mujer Vuelve conmigo Vuelve conmigo Oh, que te ciego Chiquilla Cierra los ojos Y no piensas En llorar Tendrás Que complacer Tus caprichos De este puro Ensoñador Sé que también Te deseas Tranquila Y no piensas En llorar Por tener Suavemente Tu cuerpo Y después Te amaré Te amaré Como animal Como animal Como animal Como animal Con ternura Y a la vez Condesa Que la ves Con el Con el Que se Perdí por mucho tiempo sin probar el olor de una mujer Esperando este momento para amarte una y otra y otra vez Siente despacio como entro lentamente en los polos de tu piel Resclando su dolor y llanto, ensaciado, saboreando tu piel Como dice, como animal Con ternura y a la vez, con desesperar Como un lujo, una llena Como un puro, siempre es el amor Como animal Con ternura y a la vez, con desesperar Entre gritos y suspiros Voy gritando que te quiero Como animal